Fue un empujo muy grande para irme de Italia, porque la verdad que yo cuando me fui a Italia dije, ya, termino, no voy a correr más. Termino mi carrera con dos carreras de mundial, con el campeón italiano, quinto lugar, y varios trofeos que en ese momento se llamaban trofeo eso, ahora se llama de otra forma, ganados, y me voy, y termino mi carrera profesional. Bueno, primero que todo, necesito aclarar una cosa, cuando una persona enseña algo, es porque ya está en otro mundo, o sea, es muy fácil enseñar si usted ya está viendo, esta cosa ya la conoció, ya la hizo, ya es muy fácil para usted hacerla, entonces es obvio que yo no enseño probablemente llegar a, no sé, a la pista nuestra, llegar a tocar el récord, porque no es que no pueda, es porque ya no sé ni siquiera yo ver la verdad, ¿qué tengo que hacer para llegar a hacer el récord de la pista? Acá en Centroamérica hay pilotos muy buenos, como por ejemplo, no sé, Marco Rechers en Guatemala, Víctor, que está en Panamá, que ganó el campeonato este año, Miguel de Panamá, que también es muy rápido, o sea, hay pilotos muy rápidos, pero entonces son distribuidos un poco en los otros países, y después, obviamente, el año pasado no gané el campeonato por la primera vez después de siete campeonatos, o sea, eso es el número ocho, no lo gané porque vino Estefano Meza. Bueno, ¿ustedes saben cómo conocí a Estefano Meza? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí en la inauguración de la pista de Panamá, primera fecha del primer año, 2017, donde yo gané, 2016 creo, me acuerdo el año, que yo gané el campeonato en Panamá, fue el primer año de Panamá, donde él vino a correr, y lo conocí porque me dijeron, viene un gran piloto, Estefano Meza era mucho más joven, pero era ya bueno, y viene y lo veo casi llorar en su moto, bueno, que no era la moto de él, era una moto como doble, ahí le digo, ¿qué está pasando? Me dice, es que me caí, estaba temblando, porque se hizo una caída tan fuerte que la moto no la encontraban, solo para que sepas, esta clavícula ahorita la tengo con pin, pero esta la rompí creo que 17 o 18 veces, esta 10, caí, la telemetría daba 299 reales, porque me quedé sin freno en la recta principal, y me quedé, llegué hasta el fondo, al fondo, al fondo de las llantas, pero por pura casualidad, no me hice nada, digamos, no tuve nada, aparte que estaba moreteado por todo el cuerpo, y muy, muy, muy golpeado, el bike de los 1990, no era de ahora, habían 180 mil personas, entonces, cuando entré, había, primero no se veía el zacate, toda la gente ocupaba toda la pista, y me di cuenta que estaban haciendo una ola por mí, porque era el único italiano, o sea, era italiano más rápido, entonces me estaba haciendo una ola en el warm-up, entonces yo me estresé, me vomité, un desastre, porque no pude ni siquiera probar el warm-up, y todo, porque era muy joven, no tanto, pero era la primera vez que me tocaba el mundial, que me tocaba tanta gente, la carrera se gana, mitad por estrategia, y mitad porque estoy un buen piloto, pero mitad estrategia, no es solo, el buen piloto no va a ganar si no tiene estrategia, estrategia es saber cuándo pasar el otro, qué llanta meter, si las fibras son una fibra que te sirven o no, saber meter las suspensiones a punto, todo eso es estrategia de carrera, uno puede tener talento, pero si no tiene estrategia, no va a ningún lado, y ahí viene también una parte que para mí, el piloto tiene que ser siempre un 10, 15, 20% mecánico, porque si no, no es rápido, porque no sabe si la moto tiene un problema, un desperfecto, si la suspensión no anda bien, es importantísimo que sepa un poco de mecánica el piloto. Cuando Diego, piloto de Vital, cuando Diego tenía 17 años y Valentino tenía 15, yo tenía un pub en Milano y ellos venían siempre a comer a la noche porque no tenían plata, que mucha gente no sabe que la crápolis se hace con unos titanios que ya no existen, que él la agarra de los tubos de los tanques, porque él compra los tanques usados, pues lo funde, tiene fondería adentro, tiene laminación, tiene, o sea, él hizo un imperio, una fábrica gigante, lindísima, y él es una persona que siempre es a la búsqueda de la perfección, siempre él no se sienta a lo que hizo, hizo una buena mufla, no va, siempre adelante, siempre buscando lo mejor, eso fue su éxito, la verdad, es una persona súper inteligente, súper inteligente. Bienvenidos de vuelta de biker a biker, el día de hoy empezamos una nueva forma de ver estas entrevistas, entonces estamos con Iván Sala, campeón de la categoría 1000cc aquí en Costa Rica, así que bienvenido Iván, muchas gracias por recibirnos en tu casa el día de hoy. Un gusto, un gusto. Para el día de hoy tenemos un gran menú, pero vamos a dejar cómo fluyen las cosas, muy importante que ustedes sepan mucho más de este gran piloto, y eso es lo que buscamos con este tipo de entrevistas y este formato, empezar a conocer qué hay detrás de las personas y detrás del biker. Entonces Iván, cuéntanos, ¿cómo empiezas en este mundo? Empecé no tan temprano como debería haber hecho y como los pilotos normalmente hacen, porque nadie quería comprarme una moto entre mis papás, entonces tuve que comprarme la moto yo, con mi primera plata que me gané, y empecé como a 19, 20 años, entonces empecé comprando una moto y entrando a hacer un poco de track day y ver qué tal, porque me gustaba, me gustaba ver las carreras, me gustaba desde toda la vida ver la carrera de MotoGP, y que en ese momento era la 500, porque tengo un poco de años, entonces viendo la carrera me gustaba, empecé a entrar en el track day italiano, porque yo soy italiano, viví mis primeros 34 años de vida en Italia, y obviamente para mí el track day era la pista de casa de Monza, entonces entré en Monza con la primera moto que me compré, y de ahí ya me di cuenta que no era tan lento, porque había un piloto del campeonato italiano que rodaban, y yo no era tan lejos de ellos, por eso que empezó también un poco mi preguntas, me pregunté y dije, no sé, crack, si me meto en una carrera no soy tan malo, digamos, ¿verdad? Y ahí empezó todo. Generalmente es un punto que siempre nosotros tenemos en la mente como pilotos, ¿no? Ya hay gente que lleva recorridos, somos lentos, somos rápidos, pero bueno, contaste con esa chispa de cuestionártelo y hoy estás acá, no, tenemos mucho recorrido y contamos con los resultados que obtienes. Una pregunta que mucha gente se haría, ¿italiano tienes todo el paraíso de las motos, las pistas? ¿Por qué termina un piloto italiano en Costa Rica? Porque en mi último año de carrera, de competición en Italia, que era donde era, yo patrocinaba fuertemente, porque llegué a correr el campeonato italiano Superbike, el Mundial Superbike, cinco fechas, el Mundial Corto se llama. Tenía un patrocinio muy grande, Fido Web, que es un poco como Raxa de Costa Rica, era la telecomunicación en ese momento de Italia, y ellos querían promocionar el en vivo de las carreras, entonces entraron en un team privado como el mío para hacerse conocer, dieron bastante plata, y cuando hicimos y participamos a dos carreras del Mundial Superbike, que es la carrera de Misano y la carrera de Monza, como Wildcard, como Mundial Corto, después de esto se quitaron del patrocinio, porque lograron entrar en World Superbike con la transmisión, y ellos se quitaron, dijeron, bueno, ya logramos antes lo que estábamos tratando de hacer, entonces me quedé sin patrocinio, y es muy difícil, con una carrera que va siempre adelante, arriba, hacia arriba, hacia arriba, decir, ok, bueno, me voy para atrás, y ahora voy a correr, digamos, una carrera con poco recurso, poca plata, entonces fue un empujo muy grande para irme de Italia, porque la verdad que yo cuando me fui a Italia dije, ya, termino, no voy a correr más, termina mi carrera con dos carreras de Mundial, con el campeón italiano, quinto lugar, y varios trofeos que en ese momento se llamaba trofeo eso, ahora se llama de otra forma, ganados, y me voy, y termino mi carrera profesional, y vine a Costa Rica sin saber que acá había una pista, la verdad. ¿Y en qué año estamos hablando? En el que tú dices, bueno, creo que me retiro. 2004. Ok, ok. Que fue el año que yo, si ustedes se meten en worldsuperbike.com, ven que ahí está Iván Sala, que corre el campeonato mundial superbike. Bueno, dos fechas. Aparte que yo ya había ganado en Mundial Stockbike, 99, año 1999, era el primer año de los Stockbike mundial, yo gané en Misano con la mía R1, y en Monza llegué el segundo. Entonces ya yo había hecho, había tenido una performance mundial, pero no en el Mundial Superbike, porque es diferente correr en Stockbike que correr en el Mundial Superbike. ¿Y cuál sería la principal diferencia? De ahí, que las motos son sumamente más preparadas, más caras. Estamos hablando de una moto, en esos tiempos, de un lado, estamos hablando del nivel mundial de una moto mía, que era de un privado, no era oficial. Una moto de 60, 70 mil dólares, contra una moto de 300 mil dólares. O sea, si alguien que nos está viendo piensa, ¿sería como la diferencia que vemos hoy entre MotoGP y WorldSuperbike? Una moto muy preparada contra algo que viene de fábrica, pero que... Muchísimo más la diferencia, creo, entre MotoGP y Superbike que de Stockbike y Superbike. Porque si usted corre con una Stockbike, en la Superbike, no va tan lejos, ahí se va a meter, más o menos. Aunque si le mete una Superbike, le puede meter en una pista como Misano, o sea, dos segundos a una Superbike, pero una MotoGP, otra cosa. eso ya son segundos y segundos. O sea, son cuatro, cinco, seis segundos entre una MotoGP y una Superbike. Nosotros vemos a veces en las pruebas de Jerez que algunas Superbikes están con los tiempos de la MotoGP por solo una razón, porque una va con Michelin y la otra va con Pirelli. ¿Por el contrato que tienen, correcto? Correcto. Pirelli muchísimo más performante. Entonces, en el momento que vamos a ver, ¿cuándo se podrá ver una MotoGP con Pirelli? Ya hablamos entonces. Ok, bueno. Muy interesante lo que estamos viendo, pero no nos desviemos. Queremos conocer más de Iván Sala detrás del casco y detrás de su moto. Tres curiosidades que la gente no conozca de Iván Sala y quisiera empezar por ¿qué hace Iván en su día a día? Bueno, día a día es, obviamente, trabajo, porque yo no hago, no ando en motos de profesión, entonces tengo mi trabajo. Yo trabajo en hotelería, pero la mayoría del tiempo, la mañana temprano, yo ando en bici, entonces para entrenar, para tratar de poder manejar una moto y tener la condición física para manejarla. Entonces, primero ando en bici siempre dos o tres horas. Después regreso a la casa y ahí empieza mi día de laboral donde yo laboro, voy a trabajar, voy a hacer mis cosas, pero después de eso, yo tengo bastantes horas también de organizaciones para lo que es el campeonato, para que los patrocinadores como For Rider, como Alpine Star, como Veray. ¿Por qué? Porque a veces tengo charla con grupos, a veces tengo algunas capacitaciones, porque también para mí el patrocinio no es solamente andar con la moto y decir, yo soy el que gano y tengo Alpine Star, es también decir, ok, venga, yo te enseño cómo se usa este aceite, yo te enseño cómo se usa este traje de cuero, cómo lo tienes que usar. Ahorita llegaron los airbags, por ejemplo, y ahí estoy haciendo capacitaciones sobre los airbags, porque vinieron de Alpine Star, capacitaron. Muchas marcas son italianas, yo tengo una gran ventaja, porque así cuando vienen me explican todo en italiano, yo puedo traducir y después reportarlo y ayudar un poco la gente, digamos. Ok, ok. Qué buen impunto que toca, ¿no? Educación mezclada con carreras, pero también con trabajo. ¿Cómo compartes tu conocimiento? Vemos que acá tenemos las mini-JP, sabemos que son clases que dar, le enseñas a la gente a correr, pero ¿qué existe en la cabeza de Iván Sala cuando dice, hey, tengo un conocimiento que hace que se abra más rápido en pista? ¿Cómo lo compartes? Bueno, primero que todo, necesito aclarar una cosa. Cuando una persona enseña algo, es porque ya está en otro mundo. O sea, es muy fácil enseñar si usted ya está viendo, esta cosa ya la conoció, ya la hizo, ya es muy fácil para usted hacerla. Entonces, es obvio que yo no enseño probablemente llegar a, no sé, en la pista nuestra, llegar a tocar el récord, porque no es que no pueda, es porque ya no sé ni siquiera yo ver la verdad qué tengo que hacer para llegar a hacer el récord de la pista, pero para andar más, un poco más lento y para andar a un tiempo que a un amateur le sirve para mejorarse, obviamente lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué no transmitir este conocimiento y hacer que la gente, más que todo, mi clase, la primera cosa es la seguridad? Entonces, ¿por qué yo lo llevo con una minimotard en una pista, en un parqueo, primero de andar en pista y con un traje de cuero? ¿Por qué lo llevo a caerse? Porque, sí, porque esa es mi clase. Yo llevo a caer la gente, pero a una velocidad baja y ya están acostados. ¿Por qué? Porque el cerebro nuestro es una computadora y cuando el cerebro tiene datos, puede tomar decisiones. Entonces, cuando con la minimotard la moto se está yendo porque se está andando con la rueda delantera, se va, es lo mismo en la calle, es lo mismo en pista. Entonces, evita que después, cuando te pase en pista, te pase una moto que vale 20 mil dólares y te lastimas una clavícula o más. Entonces, evita que la gente pueda hacer una mala caída, ¿verdad? Que aparte que yo tengo hasta un curso de cómo se cae. Sí, porque es importantísimo, ¿no? En pista, cuando decir, ok, abandono el barco, no, me quedo en la moto, freno, me vuelco, trato de volcarme, o sea, importantísimo caerse bien para no lastimarse. Entonces, yo empiezo de una clase con minimotard pequeña, después paso a la guásima con unas motos de uno, después yo tengo también motos que alquilo o que alquilamos a otros pilotos para que pueda mejorar la gente hasta llegar al punto de enseñar cómo caerse cuando ya son más profesionales. En otro, yo hice curso, por ejemplo, el actual campeón de 300 empezó conmigo con estas motos haciendo clase. Bueno, usted lo conoce, ¿verdad? Es correcto. Benedito. Benedito me llamó un día, un día me llama y me dice, tengo una 7,5 Honda, me gustaría pero andar en pista y correr con una UFR de Honda. Digo, bueno, la moto no sirve, pero no importa, después lo vemos después. Venga a hacer 8, empezamos a hacer 8, hizo 3 clases. Él me dijo, ¿qué hago? Digo, haga 3 clases conmigo y después de esta va solos en la pista porque yo no hago clase para tener la gente meses y meses y meses a cambiar marcha. Yo le hago 3 clases, después de eso ya van solo, después yo le doy tips en la pista y ya van solo. Si puede, quieren mejorar, obviamente, yo hasta piloto, agarro con 600, 600 y le hago clase y línea con 600, pero trato que la gente vaya sola, que aprenda sola, que después de mi clase pueda desarrollarse sola. El ejemplo es, Benedito, que después de mi clase, 2 años, 3 años y ahora campeón nacional, son 2 años que campeón nacional. Muy buen punto. Vamos a seguir con esto porque mencionas ahora un tema que quisiera hablar contigo. Hablamos de los campeones, diferentes categorías, pero ¿quiénes son los rivales de Iván Sala? ¿Qué ve Iván Sala en el motociclismo actual en Latinoamérica o a quién podría haber como un rival o incluso alguien de quien aprender? Oiga, acá en Costa Rica no tengo, es feo decirlo, pero no tengo demasiado rivales aunque todos son rivales en pista porque la carrera hasta que nos llega la bandera a cuadro no se sabe lo que va a pasar y por ejemplo en una de las carreras de este año me metieron un distancial mal sin decir qué pasó pero tenía un problema técnico y casi no gano porque obviamente no es que tampoco mis competidores acá no son rápidos, son rápidos solo que a veces yo tengo un poco más entonces a veces logro ganar el campeonato. Este año gané siempre entonces invicto pero cuando invitan personas de afuera ahí ya la cosa cambia porque por ejemplo acá en Centroamérica hay pilotos muy buenos como por ejemplo Marco Rechers en Guatemala Víctor que está en Panamá que ganó el campeonato este año Miguel de Panamá que también es muy rápido o sea hay pilotos muy rápidos pero entonces son distribuidos un poco en los otros países y después obviamente el año pasado no gané el campeonato por la primera vez después de 7 campeonatos o sea el número 8 no lo gané porque vino Estefano Meza Estefano Meza obviamente es una persona que es un piloto que estaba segundo en el AMA Superbike en 600 y ahorita lo contrató BMW de Estados Unidos con una moto oficial entonces obviamente estamos hablando de un piloto de 25 años y de un piloto rapidísimo y me ganó pero tuvo que venir dos años porque el primer año no me ganó me ganó el segundo pero es buena una competencia sana además yo tuve un pequeño problema técnico que al inicio yo estaba con una marca de llantas que tuve que cambiarme porque si no era imposible de competir entonces cambiándome de llantas empecé a ser competitivo pero yo le dije no se puede cambiarse de llantas y ser competitivo en una fecha se necesita tiempo entonces ahora son ya un año que estoy con las llantas que cambié con Pirelli entonces ya soy muchísimo más rápido entonces ahorita que viene el 3 de diciembre está diferente la cosa muy diferente porque puedo disfrutar al máximo la llanta no como cuando la cambié que no tenía el feeling y no podía estar con él igual es un gran piloto pero es puedo ir a pelear por lo menos ¿me entiendes? no lo dejo ganar fácil aprovechamos este momento de la entrevista para hacer la cuña y para que nos dejen los comentarios quieren que entrevistemos a Stefano Mesa como mencionó Iván va a estar aquí en Costa Rica en la última carrera del campeonato en la que Iván va a estar en la categoría 1000 expertos y yo estaré en la categoría de 300 R3 Cup así que déjenos en los comentarios si quieren que hablemos con este piloto que va a estar aquí en Costa Rica pero bueno Iván bueno usted sabe cómo conocí a Stefano Mesa yo ¿cómo lo conociste? lo conocí en la inauguración de la pista de Panamá primera fecha del primer año 2017 donde yo gané 2016 creo me acuerdo el año yo gané el campeonato en Panamá fue el primer año de Panamá donde él vino a correr y lo conocí porque me dijeron viene un gran piloto Stefano Mesa era mucho más joven pero era ya bueno y viene y lo veo casi llorar en su moto bueno que no era la moto de él era una moto como doble ahí le digo ¿qué está pasando? me dice es que me caí estaba temblando porque se hizo una caída tan fuerte que la moto no la encontraban porque se salió de la pista porque se cayó de la recta principal la recta se fue al montículo de tierra de cuarto de milla y lo agarró como rampa y se fue afuera de la pista y no la encontraban la encontraron en la cochera de la tierra de una persona ahí afuera y la moto estaba destruida él estaba muy muy tocado a esto porque de ahí obviamente estaba muy estresado era muy joven él ahí tenía creo que 18, 19 y entonces no corrió después pues por suerte porque si no pues sé que me voy a ganar otro campeonato que no podías haber ganado pero bueno hablas de un tema muy importante de hecho yo en mi ámbito personal vengo de una caída en Panamá ¿qué caídas ha tenido Iván Sala y cómo se ha recuperado mentalmente de esas caídas? bueno muchísimas solo para que sepas esta clavícula ahorita la tengo con pin pero esta la rompí creo que 17 o 18 veces esta 10 entonces 17 o 18 veces cada clavícula sí, esta sí 18 esta no se puede quitar el pin porque se lo quito no se reconstruye entonces me tenían que hacer una operación sacándome hueso de otro lado pero esto la estoy dejando así por ahora esta viene de Panamá porque yo me caí me rompí las dos clavículas la última carrera de Panamá ganando el campeonato entonces corrí con las dos clavículas rotas pero pegadas entonces se rompió cuando faltaban dos vueltas al final se rompió casi salgo pero después me quedé y al final gané logré estar adentro porque había tenía mucha ventaja sobre Erasmo que por suerte este día era un poco más lento del normal entonces logré ganar el campeonato pero eso es a veces hay un choque muy grande y eso no era muy grande el grande que yo hice fue en Valencia en España en el campeonato Superbike Español y me caí la telemetría daba 299 reales porque me quedé sin freno en la recta principal y me quedé llegué hasta el fondo al fondo al fondo de las llantas pero por pura casualidad no me hice nada digamos no tuve nada aparte que estaba moreteado por todo el cuerpo y muy 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 golpeado pero pude meterme en la segunda moto y meterme a correr y completar la carrera digamos pero fue una carrera así yo tengo el video muy violenta la caída muy violenta tuve que abandonar el barco a 300 porque tuve que bajarme de la moto estamos hablando de prácticamente lo mismo que vimos de Maverick Viñales si no me equivoco en la final de la recta en Italia tiene que saltar de la moto para evitar bien igual tuve que tirarme porque si no me mataba bueno un dato curioso para que todos lo analicemos mucha gente cree que solo llego prendo la moto arranco tengo un buen traje y nunca me pasa nada pero hay un dicho que mucha gente ha escuchado y es hay dos tipos de motociclistas el que se ha caído y el que se va a caer y en pista incluso también decimos que no se ha roto la clavícula todavía no tiene suficientes horas de pista por supuesto yo no tengo solo la clavícula tengo el fémur tengo el maleo tengo todo así que no hay problema cuéntanos entonces entrando un poquito ya más a la parte mental de los pilotos ¿cómo preparas tu mente? ¿qué haces? ¿qué rutina hay? ¿tienes algún amuleto o algo que hagas antes de cada carrera? no tanto pero en ese momento estoy en una ventaja grandísima sobre los demás pilotos que corren conmigo acá en Costa Rica porque obviamente tengo 54 años 36 años de correr entonces obviamente tengo más la mente fría la tranquilidad cuando sale una carrera aunque sí me da un poco de adrenalina un poco de pero siempre me controlo muchísimo o sea para mí es todo muy calculado porque estoy muy tranquilo eso lo puedo decir cuando tenía 26 27 mi primera carrera de italiano que llegué de tercero una locura porque me vomita en el casco cuando vi la bueno cuando yo entré en la carrera de 1999 del mundial del mundial stock bike en Misano yo hice la pole pero la hice el sábado y era una mundial stock bike que corría con el mundial super bike entonces acostumbrado que entraba en la pista con 3, 4 mil personas 5 mil y se ve el zacate de Misano yo entré era la super bike de los 1990 no era de ahora habían 180 mil personas entonces cuando entré primero no se veía zacate toda la gente ocupaba toda la pista y me di cuenta que estaban haciendo una ola por mí porque era el único italiano o sea era el italiano más rápido entonces me estaba haciendo una ola en el warm up entonces yo me estresé me vomité un desastre porque no pude ni siquiera probar el warm up y todo ¿por qué? porque era muy joven no tanto pero era la primera vez que me tocaba el mundial que me tocaba tanta gente entonces sí el piloto necesita tratar de concentrarse mucho en sí mismo para que esos factores externos no lo afecten a la hora de tener su desempeño porque puede ser muy rápido pero si esta parte emocional lo toca va más lento después es importantísimo también a veces hay pilotos que están muy tranquilos cuando empiezan y hay gente que le gusta que los amigos los saluden y que digan las cosas y gente que no que quieren estar tranquilos en su mundo yo no tengo muchos problemas estoy bastante acostumbrado más a casa que es una carrera que ya hago de muchos años pero obviamente cada piloto tiene su rutina yo a mí me gusta estar muy concentrado me gusta que no me hablen mucho cuando antes de la carrera porque prefiero concentrarme en lo que tengo que hacer y pensar bien a la estrategia de la carrera porque te acuerdo la carrera se gana mitad por estrategia y mitad porque estoy un buen piloto pero mitad estrategia no es solo el buen piloto no va a ganar si no tiene estrategia estrategia es saber cuando pasar el otro que llanta meter si las fibras son las fibras que te sirven o no saber meter las suspensiones a punto todo eso es estrategia de carrera uno puede tener talento pero si no tiene estrategia no va a ningún lado y ahí viene también una parte que para mí el piloto tiene que ser siempre un 10, 15, 20% mecánico porque si no no es rápido porque no sabe saber si no sabe si la moto tiene un problema un desperfecto si la suspensión no anda bien es importantísimo que sepa un poco de mecánica el piloto bueno y hablando de mecánica y hablando de Italia y hablando de las motos ¿conoce Iván Sala a Carlo Vitale? si por supuesto Carlo era el mecánico estrella de Júgovas Diego Júgovas un amigo ahora es suspensionista pero fue campeón italiano y campeón europeo y corrió en 250 GP en el mundial Diego Júgovas amigo amigo muy amigo de Valentino Valentino Rossi cuando Diego piloto de Vital cuando Diego tenía 17 años y Valentino tenía 15 yo tenía un pub en Milano y ellos venían siempre a comer a la noche porque no tenían plata tocaban puertas antes que yo abría para el público decía no da de comer no da de comer entonces como yo sabía eran muchachos del italiano que cantaban en 125 y dije coma así porque no tenían plata es una de todas bastante particular tener Valentino Rossi comiendo porque no tiene plata pero pasa o sea él era yo conozco muy bien su papá Graciano era una familia que no es que estaba mal estaba bien pero era una familia normal y cuando venía a Milano porque ellos son de Misano cuando venía a Milano venían sin plata o sea 16 años daba el tren y andaba a casa de Júgovas y Júgovas era el piloto de Carlos siempre ha sido el piloto de Carlos y Carlos buenísimo mecánico también piloto porque Carlos corre no es un gran piloto en el sentido que no es un piloto él siempre se describe como que no es un super piloto pero para mí lo es porque es muy técnico muy atento a lo que hace entonces probablemente no hace la milla más pero es muy constante tiene siempre unos buenos tiempos siempre o sea podríamos hablar de lo que nos mencionas anteriormente la parte de la estrategia la tiene muy bien desarrollada uy sí claro y lo otro es como lo que de pronto es un super mecánico tiene mucha estrategia ya hay viejillo entonces a veces suelta un poco el gas pero estamos hablando de una persona que igual viene acá en Costa Rica en 600 se va a podio va a podio sí claro va a podio qué bueno bueno démosle un recuento a todo lo que hemos visto el día de hoy porque mucha información pero quisiera saber más de Iván o sea Iván fuera de las motos fuera de las motos exactamente cuéntame un dato curioso que la gente que nos está viendo quisiera saber y que pocos podrían saber si no es viendo esta entrevista bueno te voy a dar un dato curioso de lo que porque a veces me parece como ser como Highlander que vivió toda la época del mundo te cuento una anécdota particular una vez yo estaba corriendo campeón italiano estaba patrocinado obviamente porque estaba andando bien con una R1 en la categoría open y tenía mi mufla mi cosa además yo era Arro y Arro me patrocinaba y me daba me daba la mufla titanio completa y vino un señor vino un señor que era bastante tenía el pelo largo ahora ya no lo tiene y vino con una mufla así que se llama Scorpio me dice me gustaría que usted usara mi mufla y digo pero Arro me paga dice pero pruébala pruébala entonces yo la monté al Dino y para hacerlo corto tenía mucho más caballo del Arro que yo estaba usando entonces digo ¿de dónde viene esta mufla? porque no puede ser una persona que haga esa mufla tan bien él la soldó él la hizo en una cochera de una casa y yo la usé obviamente cuando vi tantos caballos de diferencia empecé a usar la mufla de él y él se llama Igor Akrapovich y la mufla se llamaba Scorpio porque la llamó así por los primeros dos años después Ford lo demandó por el carro no se sabe por qué él dijo no quiero no quiero una demanda yo le cambio el nombre con mi apellido se llama Akrapovich entonces por eso Igor llamó la mufla Akrapovich y de ahí empezamos a colaborar mucho yo vendía Akrapovich en Italia por 10 años era la tienda que más Akrapovich vendía en Milano bueno en Italia en general más de un millón de euros de facturado en Akrapovich y aunque no era la importadora la importadora era Klaus et Saler pero yo vendía muchísimas Akrapovich porque era una colaboración muy estrecha por muchos años y esto y él salía de la Armata Rusa era un ingeniero de Rusia de los militares rusos por eso que mucha gente no sabe que la Akrapovich se hace con unos titanios que ya no existen que él la agarra de los tubos de los tanques porque él compra los tanques usados pues los funde tiene fondería dentro tiene laminación tiene o sea él hizo un imperio una fábrica gigante lindísima y él es una persona que siempre es a la búsqueda de la perfección siempre él no se sienta a lo que hizo es una buena mufla no va siempre adelante siempre buscando lo mejor eso fue su éxito la verdad es una persona súper inteligente súper inteligente wow que bueno para que se den cuenta de toda la información que pueden encontrar en estas entrevistas que seguiremos haciendo hablas del tema del patrocinio ¿quién te patrocina actualmente? vi hecho recientemente un cambio para los que te vienen siguiendo desde hace mucho tiempo y es pasas de Dainese al Pine Star ¿a qué se debe este cambio? yo empecé con Dainese imagínese en el 1997 estuve 30 años con Dainese pero el problema que Dainese aunque yo conozco todo conozco hasta el dueño y todo no era un patrocinador real en el sentido que sí me hacía un muy buen precio para los trajes pero no era un patrocinador real y en el sentido que no había un contrato siempre lo usaba porque siempre lo he usado pero la verdad que ahora teniendo la marca y además porque la marca Alpine Star no estaba representada en el país como se debía ahora está representada la marca Alpine Star en el país acá que se dice Alpine Star pero los italianos le dicen Alpine Star para que sepa que se llama Estella de la Montaña Estella Alpina que muy pocas personas saben que la empresa Alpine Star empezó por el primer año cuando se constituyó hacer bota para esquiar después por eso se llama así se llama Estella Alpina porque después de ahí se dieron cuenta que era muy bueno hacer botas entonces empezaron a hacerlo ya de motocross después de pistera y todo es una empresa que nació junto con Dainese además está en el mismo país o sea en el mismo en la misma ciudad entonces ¿qué pasa? que ahora está bien representada en el país por Ford Rider no podía decirle que no o sea la verdad que es una marca increíble porque la diferencia grande es que el Piner Star tiene por ejemplo la línea de airbag tiene siete airbags diferentes entonces esa es la gran ventaja que también en Costa Rica ahora se puede comprar se puede usar y se puede cargar con muy poca plata tenemos un Ford Rider yo me capacité también para cargarlo porque quise que en los airbags de pista yo también podía tener el ojo y ver que la gente anduviera con un airbag seguro que se puede revisar una máquina para revisarlo cuando explotan para ver que están bien y poderlo cargar a la gente entonces un poco esto un poco porque también Ford Rider es una marca interesante porque viene de la experiencia de ellos son importadores LS2 desde muchos años y a mí me patrocinaron ya hace año con la marca LS2 y Jivi y yo como tengo una relación muy grande con Jivi con el importador Jivi para las Américas entonces hicimos una una fusión entre toda esta sinergia entonces entre Jivi entre LS2 entre Ford Rider que era la marca digamos de esta tienda que abrió en San José al Pine Star y también Brembo porque ellos ahorita importan Brembo importan Ferrodo e importan Regina o sea tienen una cantidad de marcas profesionales de nivel alto increíble entonces no pude decirle que no porque la verdad que es una ocasión increíble para poder dar una es muy fácil como Berrai por ejemplo el aceite que yo también me patrocino este año me patrocinó muchísimo años en mi vida es muy fácil decir a una persona compre un Berrai porque es el mejor aceite es muy difícil ser patrocinado por un aceite que no es el mejor a mí no me gusta decirle a la gente compre esta cosa si la cosa no es buena a mí no me gusta entonces es feo decirlo pero a veces yo no acepto patrocinio porque no me gusta el producto así tiene que ser yo cuando digo cuando doy un producto que digo yo llevo este producto lo llevo adelante es porque creo en el producto porque eso no es dificilísimo para mí hacer la cara sorriente vender una cosa que no sirve ¿me entiendes? sí, sí muchas veces nos pasa pero bueno cada uno tenemos nuestras propias decisiones porque como nos comentabas anteriormente cada cambio en la moto cada cambio de hecho en lo que utilizamos en nuestro atuendo y en todo lo que utilizamos para correr implica adaptarse implica cierto tiempo de ajuste ¿no? por supuesto bueno seguimos hablando de patrocinios y específicamente de esa moto que tienes al lado ¿por qué Yamaha? bueno ¿por qué Yamaha? porque yo a mí me patrocina Yamaha porque ya estábamos hablando de patrocino nuevo pero Yamaha me patrocina de muchos años acá en Costa Rica estamos hablando de más de 5 años 6 años es una marca igual como Verride como Forride o sea que tiene toda esa marca Yamaha es muy fácil andar con Yamaha y decir cómprate una Yamaha porque es una de las motos más seguras más performantes entonces ellos son muy buenas personas en Yamaha Costa Rica es una un ambiente muy sano muy lindo entonces por eso que me gusta estar con ellos la moto Yamaha ya la tengo desde muchos años con ellos bueno esta en particular me la cambiaron hace dos años una moto acá en Costa Rica por la electrónica puede durar a un piloto dos, tres años quién sabe que a veces cuatro porque la pista pequeña no necesita mucho cambio pero obviamente se sabe cada cuatro años cuando viene el modelo nuevo el cambio radical entonces a veces hay que cambiar moto pero esta moto en particular la R1 esta del 2021 es increíble porque tiene una electrónica muy muy buena comparada el gran cambio con la vieja es la electrónica que ahorita es muy inteligente y ayuda muchísimo ayuda mucho también a no caerse porque tiene la electrónica mucho más rápida a intervenir entonces es muy difícil que haga un high side o que pueda pensar de hacer un high side es interesante porque la verdad que a mí me dio mucha seguridad de esta moto cuando llegó o sea los tiempos lo haces igual o hasta mejor pero con seguridad esta es la diferencia ok hace poco tuve la oportunidad de hecho de estar en un live con Marcus detrás del biker una persona que crea contenido en Panamá y de hecho está en ese mismo tipo de formato y hablábamos de que el resultado de un piloto es la combinación entre moto piloto y estrategia ¿correcto? correcto absolutamente ¿qué para ti dentro de esos tres factores sería el más importante? depende mucho el campeonato y el país donde estás ok porque en Italia la moto es sumamente fundamental probablemente es el 80% mientras que en Costa Rica probablemente la moto es mucho menos probablemente el 30 al 40% ok porque por el tipo de pista por el hecho que ahora se está profesionalizando Costa Rica ahora hay pilotos que empiezan como ahorita Santiago que tiene 11 años me ganó en Minimotar porque está entrenando desde que tenía 5 o 6 ahora tenemos pilotos que empiezan de 5 a 11 entonces vienen a correr entonces el nivel se está emparejando un poco como MotoGP que ahora son todo en un segundo mientras que hace 10 años eran en 3 segundos en Costa Rica están llegando pilotos muy buenos costaricenses entonces probablemente de acá a unos 10 años si la moto tiene más valor ahora como todavía se viene de unos tiempos donde no era tan importante correr en moto por ejemplo cuando cerraron la Guasima que yo tuve correr en Panamá e ir a ganar el campeonato ahí porque estuvo cerrada 3 años la pista ahí se cortó completamente muchos pilotos vendieron la moto no quisieron correr más entonces ahí es donde se paró un poco ahora Costa Rica sí volvió muy fuerte gracias a todos esos campeonatos que hicimos y ahora la moto probablemente más adelante va a ser más importante pero si no hay muchos pilotos buenos obviamente la moto es muy importante ¿me entiendes? sí por eso es correcto listo y que podríamos hablar de los planes de Iván Sala en las carreras para el 2024 ¿qué podríamos esperar? bueno 24 tengo un team muy lindo para mí con Ford Rider que el team y con Yamaha entonces la moto son Yamaha el team Ford Rider el aceite Veray vamos yo y Candy Pascua que es una muchacha que estoy entrenando porque también entre las cosas que hago yo entreno las mujeres de Costa Rica digamos a Honorem yo la entreno entonces de las 24 mujeres hay unas 3-4 buenas obviamente yo lo que hice buscar la que más tenía ganas de ganar ganas de hacer ganas de entonces Candy me dio esta vibra que tiene mucha ganas de aprender entonces la metí en team conmigo el próximo año empezamos juntos ella va a correr en 300 y yo voy a correr en 1000 y obviamente ella empezó hace 3 meses entonces obviamente no va probablemente en las primeras carreras del próximo año no va a ser tan competitiva pero ojalá que entre el final del 24 pueda pegar algún podio en 300 porque ella es muy agresiva y con unos buenos tips yo creo que va a ser muy rápida ok un punto que me gustaría tocar antes de que nos vayamos que nos pasa de hecho a muchos pilotos pero que hemos escuchado por ahí Iván Sala muchas veces puede pasar de ser un poco seco un poco tosco pero ¿a qué se debe eso? ¿o vos qué crees que está pensando la gente cuando te ve? no, no es mi forma de ser a veces es mi forma de ser porque yo me pongo muy duro cuando veo que hay por ejemplo poco profesionalismo personas que no respetan el deporte y para entender cuando no respetan el deporte por ejemplo como pasó ya en Costa Rica hace años ahora por lo menos no está pasando pero por ejemplo lo que es el alcohol lo que es algún tipo de droga yo cuando veo estas cosas no hay para nadie o sea ahí me pongo rígido me pongo duro y yo combato completamente esas cosas porque para mí o sea yo entiendo el doping o entiendo una droga que uno se tomó una medicina porque estaba enfermo entonces lo agarraron con el doping porque no se dio cuenta eso lo entiendo pero es diferente que llegar a la pista con marihuana o con otras cosas porque pone en riesgo la vida de él y la vida de los demás como yo tengo entrenamiento tengo clase tengo muchas personas que vienen en el momento que hago una clase o que hago un track day para enseñar a alguien en el grupo está una persona que no respeta el deporte porque hace eso yo me pongo completamente loco completamente entonces ahí es donde me ven bravo porque no eso no lo aguanto y no solo eso también cuando hay algunos comportamientos que son comportamientos que pueden dar arriesgar la vida de las personas y te digo que a veces son cosas sencillas pero me pongo duro por eso por ejemplo te digo una cosa sencilla pero que puede matar a alguien vino que no me di cuenta porque me di cuenta después vino a la pista una muchacha con un perrito y el perrito se le escapó y se fue en la recta y cuando me di cuenta eso es un comportamiento aparte que en pista se sabe no puede entrar un perro gato nada porque no podemos decirle que sí o que no un perro entonces obviamente va a ser un riesgo para aparte que lo matan pero no el perro es que mata también la persona que está pasando en recta entonces cuando veo ese tipo de comportamiento aunque cuando se le avisó que no se puede entrar con animales ahí sí me pongo muy bravo porque para mí la seguridad primero cuando hago mi curso primero las personas tienen que salir inlesa y si hay una caída es que no vale de dónde va a pasar nada esto para mí es lo más importante de todo por eso me pongo así tan bravo a veces bueno ya saben entonces no es tan bravo sino simplemente son normas que pronto debemos seguir estoy totalmente de acuerdo y hay temas en más que todo este deporte a la velocidad en la que vamos y todos los riesgos a los que nos exponemos en que debemos tener un ambiente muy controlado bueno vamos aterrizando esto muchas gracias Iván por haber acompañado tanto a las personas que nos están viendo como a mí en esta noche y nada cuéntanos qué podemos esperar de la última fecha del campeonato a quién invitas cuándo es y cómo nos vemos bueno en la última fecha va a ser increíble porque va a ser la fecha mejor de los últimos creo 20 años porque nunca se ha visto unas invitaciones ahorita lo van a ver en redes sociales porque van a presentar uno a uno todos los pilotos que van a venir con su trayectoria qué están haciendo dónde están corriendo empezando de Robertino Petri que es el comentarista de ESPN que también es un piloto que no es lento es muy rápido y Stefano Mesa pero también todo el grupo de Panamá con Víctor con Miguel con Erasmo y también de Guatemala y también de Venezuela o sea estamos hablando de casi 20 pilotos que vienen a correr desde afuera algunos con sus motos como los panameños algunos que tienen motos adquiridas acá como los de Estados Unidos aparte Mesa que tienen su moto acá porque prácticamente medio tico pero digamos vamos a generar una carrera de la final que es increíble porque entre los 20 pilotos 15 que tenemos nosotros acá porque creo que van a correr todos y esos casi 20 16, 17 que vienen de afuera una parrilla de 30 motos pero con un nivel altísimo y creo que va a ser una carrera súper espectacular donde nunca ni siquiera la última carrera que me acuerdo muy buena en Costa Rica fue la Copa Suzuki del 2013 donde vino 7 extranjeros desde el Pueblo Dominicana Guatemala Marco Reicher de Guatemala pero eran 6 eran 7 no eran 16 entonces creo que esta fecha va a ser muy particular porque la van a recordar por muchos años en Costa Rica creo listo no se lo pierdan hasta aquí llegamos el día de hoy y como siempre les digo a darle gas y como siempre les digo